Despierto y abro los ojos, pero solo veo oscuridad Afilé mi cuchillo y recorrí las oscuras calles como Jack el estripador Y volví a la escena del crimen a pesar de tantas desgarradoras letras Humanos necios, sus tonterías se exhiben Es más, deja que plasme ataques de asma a tu sistema Letras se enfermas, sinónimo de manifestación de este fantasma Estalmas de pena en la penumbra, pena cesa Todo el nubral con un arma bucal se vomita del karma Sobre su truva, retomba en la mentalidad de este escritor Que empresagia ríos de sangre cuando el cielo se ha plagado Por párpadas de cuervos cambiando su color Esto desintegra a tu magra inteligencia El infierno de la humanidad es su propia existencia Esperan a su salvador y al final el mismo será el juez que dicte su sentencia En mis ojos se notan destellos cuando con mis cuerdos de titiriterotas A mí se los arroja uno de sus cuellos No me presuman ser hunders, soy el incendio que hará que corran desfavoridas Todas esas ratas del búnker para que el que se cree el rey Dígale que nunca me encontrarán infragante y fornicándome a la ley Más bien encontrar la entraña de sus soldados envueltas en su propia piel Como en la bruja de Blade Ya sé que quieren que la base los desplacen Con estas frases láser conozcan a su cáncer Como explicarte que el placer es espléndido Mientras en un cuarto gélido respiro el aroma apretido Se acelera y se entera el tráfico de mis arterias Con tinieblas se desmembran cuando siembran histeria Esto no es una amenaza, esto si te arrasa Te gustas cuando de oído a oído te atraviesa esta lanza Aborta que aquí se exhorta otra nota mortal En roca se azota tu boca, fulminación bestial El asunto es que presunto no se ejecuta el instrumental Suena abrupto que este grupo sea tu punto final Hay una sensación dentro de mí Que hace que me hiervan las entrañas La sangre se aglomera en mi cabeza Va matando sensaciones convirtiéndolas en rabia Y me da una tormenta en mi interior La penumbra me domina, me controla El tiempo muerto cae alrededor Herido por la muerte de las horas Disíbulo del doctor H experimento degollando los corderos Este cliché me llama desollarlos Dentro de este cuarto no dejará nadie entero Más allá de lo tangible coleccionaré sus almas Irán a la deriva en el estilla Implantarías suicidas entre líneas del mensaje Al linaje de la sangre corrosiva Ven a mirar dentro El miedo habita donde menos te lo esperas Cuando se rompa tu cuello el ruido de la soga Ser el sonido del placer con que el verdugo se droga Anda, come más Especimen canibal Traga sin masticar La oscuridad modifica los hábitos Relatos grotescos Escucho todo el tiempo Cuando me quedo a solas con los entes que ahí habitan Colgarán de la lengua ganchos de metal Esperan Mientras los observan asegurándose que no mueran Entretenimiento no está en tu entrenamiento Las palabras al viento Alucinaciones a desierto En este desierto Espejismo se engaña en lo lamento Solo es el principio del tormento Tu materia grisa descubierto Sin motricidad pero no has muerto Sin poder gritar te has quedado sin aliento A la sombra sacrificio fresco O alimentar cerdos con los restos de tu cuerpo Oh bah Nothing done can you stop combramblos Oh Baha Oh 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 Gracias.